Bueno, hemos estado hablando, cantando acerca del nombre de Jesús, y me gustaría que abriéramos la Biblia al capítulo 14 del Evangelio de Juan, y vamos a leer acerca del nombre de Jesús. Y aquí Jesús mismo es quien está hablando, y dice allí, en el verso 11, versículos 11, 12, 13 y 14. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, usted cree en Él, ¿no es así? Alabado sea Dios. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer estas obras? Y, ahora observe que esa palabra y es una conjunción. Une lo que va a decir con lo que acaba de ser dicho. Amén. Las pone juntas. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais, cualquier cosa, en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora, he dicho en muchas ocasiones, y en una ocasión lo pensé sin realmente examinar las Escrituras. A veces como que leemos por encima y no entramos realmente lo que está diciendo allí. Dije que eso no está hablando acerca de la oración. No tiene referencia a la oración, sino que está hablando acerca de usar el nombre de Jesús, así como Pedro lo hizo en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Usted recuerda allí, y puede acompañarme en la palabra si lo desea, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora novena, dicen la palabra, que son las tres de la tarde. Y había un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, básicamente para rogar. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, que les diesen limosna. Pedro con Juan fijándole en los ojos les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Plata y oro no tengo, digo, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que él tenía? Gracias a Dios, él tenía el nombre de Jesús. Dije, él tenía el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Debemos ser cuidadosos, porque la gente tiende a mirar a los hombres, pensando que son ellos los que lo van a hacer. ¿Por qué ponen la mirada en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No fueron ellos los que lo hicieron, para nada. Amén. Ahora, quiero que observen lo que dice en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, diga su nombre. Ese es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, dijo Pedro. Levántate y ande. Y en el nombre de Jesús, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria a Dios. Ahora, usted se puede dar cuenta que la iglesia primitiva usó la sanidad como un medio para promover el Evangelio y asimismo también bendecir a las personas. Y aquí Jesús dijo, Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y como dije, no está hablando acerca de oración. Usted puede acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 16, donde él sí habla acerca de oración y creemos, gracias a Dios, que el nombre puede ser usado en oración. Y en Juan, en el capítulo 16, los versículos 23 y 24, Jesús dijo, En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Aleluya! ¿Puedes decir amén? Verá, ahí habla de oración. Pero yo quiero que contraste estas dos porciones de la Escritura porque la primera en Juan 14 no es oración. Es usar el nombre como lo hizo Pedro. Él simplemente pidió. Si usted observa la palabra pedir en Juan 14, en la concordancia en griego, también quiere decir demandar. Cualquier cosa que ustedes demanden en mi nombre, yo lo haré. Pedro demandó que ese hombre, no lo estaba mandando de Dios, Dios no fue el que hizo que él estuviera paralítico, fue el diablo quien hizo esto. Él demandó que este hombre se levantara y andara en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo cualquier cosa que ustedes demanden en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Alabado sea Dios. Ahora, en la otra Escritura, Juan 16, dice cualquier cosa que ustedes le pidan al Padre en mi nombre. En ambas ocasiones, el nombre Jesús se puede utilizar. Cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, Él les dará. Alabado sea Dios. Y entonces Él les dijo, hasta ahora, hasta este momento, no han pedido en mi nombre. En otras palabras, los discípulos, mientras Jesús caminaba en esta tierra, no oraban a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Verá, Jesús dijo estas palabras que están registradas aquí en Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17, justo antes de ir a la cruz, justo antes de morir, antes de resucitar y ascender a lo alto y que comenzara este nuevo día para nosotros. Gloria a Dios, estamos en un nuevo día. Y en ese día, en este día, estamos en el nuevo pacto, en este día de la nueva creación, en este día de la iglesia, alabado sea Dios, la edad de la iglesia, esta edad del nuevo pacto, del nuevo testamento, en ese día, no me van a pedir a mí, sino que le van a pedir al Padre en mi nombre y Él les dará. Entonces, el nombre Jesús nos pertenece. Ahora, yo creo que en muchas ocasiones el nombre de Jesús no significa tanto para nosotros como debería, porque pensamos incorrectamente. Y si nuestro pensamiento es incorrecto, nuestro creer va a ser incorrecto. Y si nuestro creer es incorrecto, entonces lo que declaramos o decimos es incorrecto. Entonces debemos volver y alinear nuestros pensamientos con Dios. En muchas ocasiones, muchas veces, me temo que la gente piensa en el nombre de Jesús como si fuera simplemente un amuleto de buena suerte. Tienen tanta fe en Él como lo harían en una pata de conejo. De pronto funcione. Esperaría, espero que algo bueno salga de esto. Pero verá, cuando ellos realmente saben, cuando ellos realmente entienden lo que ese nombre significa y cómo ese nombre le fue dado a Jesús y lo que la palabra de Dios dice con respecto al nombre, entonces su fe en ese nombre incrementará. Y cuando la fe en el nombre incrementa, entonces los resultados al usar ese nombre incrementarán. Pero mientras usen el nombre de Jesús como si fuera un amuleto de buena suerte, no va a suceder nada a menos de que Dios en su misericordia intervenga y Él haga algo. ¿Amén? Verá, usted tiene el derecho de usar el nombre de Jesús. Todo lo que demanden en mi nombre, yo lo haré. Ahora no lo está demandando de Dios. Usted no está demandando cosa alguna de Dios. Usted no está demandando algo de Jesús. Note nuevamente que Pedro, ahí en Hechos 3, en la Puerta de la Hermosa, Él no demandó que Dios hiciera algo o que Jesús hiciera algo. Él demandó que el hombre hiciera algo. ¿Amén? Que se levantara y andara en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Aleluya. ¿Puedes decir amén? Amén. Entonces, ¿sabe que usted tiene el derecho de usar ese nombre? Ese nombre le pertenece. Si el dolor o la enfermedad vienen a atacarle, usted puede hablar en el nombre de Jesús, decir, en el nombre de Jesús, deja mi cuerpo. Dolor, dejas mi cuerpo. Ahora, esa es la manera en la que yo he vivido sin dolores de cabeza por 50 años. Amén. Más de 50 años. La última vez que tuve un dolor de cabeza fue en agosto de 1933. Ahora, no dije que los síntomas no trataran de venir. Dije que no he tenido dolor de cabeza. Porque cuando he demandado que se vayan en el nombre de Jesús, si los síntomas venían, tenían que irse. Se iban. Entonces uno puede seguir varios años y el diablo ya no va a seguir tratando lo mismo, va a tratar algo más. Pero después va a volver. No se preocupe acerca de eso. Él siempre va a volver. Él es persistente. Amén. La Biblia dice que después de que Jesús había tentado, lo dejó por un tiempo. No dijo que lo dejó y nunca más volvió, sino por un tiempo. Y la Biblia dice que luego, más adelante, Jesús también fue tentado. Tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y esta es la razón por la cual Él es un fiel y compasivo sumo sacerdote que nos puede ayudar. Gloria a Dios. ¿Puedes decir amén? Entonces, tenemos el derecho de usar ese nombre. Si el dolor viene o la enfermedad o la dolencia viene, en vez de aceptarla y después decirle es que tengo esto, tengo esto u otro, ahí es donde la gente se mete en problemas. Dígale en el nombre de Jesús de Nazaret, deja mi cuerpo y el dolor se tiene que ir. Y alguien puede decir, es que yo traté, pero eso no funciona. No, no funciona cuando usted trata. Funciona cuando usted lo hace. Amén. El dolor se debe ir porque verá, usted es el que gobierna sobre su cuerpo. Yo no. Yo cuido simplemente mi propio cuerpo. ¿Amén? ¿Amén? Usted es el mayordomo que habita en esa casa. Su cuerpo es la casa en la cual usted vive. ¿Amén? Y usted debe gobernar sobre su cuerpo. Y ese es un lugar en el que nos metemos en problemas porque la gente no gobierna sobre su propio cuerpo. Pablo dijo que él lo hizo. Y anima creyentes a hacer lo mismo. Él decía, yo golpeo mi cuerpo. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 27 y yo golpeo mi cuerpo. Yo lo pongo en servidumbre, en sujeción. En otras palabras estaba diciendo yo gobierno sobre él. Y ese es el problema con muchas personas. En ocasiones esto produce cristianos carnales que son gobernados por el cuerpo. Su cuerpo les gobierna a ellos. Escuché a Lester Somerall diciendo él estaba en Inglaterra por tres años y visitó al hermano Wigglesworth. Smith Wigglesworth estaba allí en esa época vivo y lo visitaba dos o tres veces por semana. Y él dijo, yo le pregunté al hermano Wigglesworth en una ocasión y él respondió, al decirle cómo se sentía en ese día, él dijo, yo nunca le pregunto a Smith Wigglesworth cómo se siente, yo le digo cómo se siente. Amén. Yo nunca le pregunto a Smith Wigglesworth cómo se siente, él estaba hablando acerca de sí mismo en lo natural, cómo se siente. No, yo le digo cómo se siente. Algunas personas entienden esto, otros no, Dios bendiga sus corazones. Amén. Pero verá, usted gobierna sobre su cuerpo. Pablo dice, yo lo tengo en servidumbre. Y alguien dice, ay, pero eso era Pablo. Es que él era un apóstol, él podía hacer eso. No, ese es un razonamiento estúpido. El hecho de que él fuera un apóstol no quiere decir que fuera más cristiano que usted. Él no era más salvo de lo que usted es salvo. Él no era más miembro del cuerpo de Cristo que usted, que es miembro del cuerpo de Cristo. Ese era solamente el oficio en el que él servía, pero eso no le daba más autoridad para reinar sobre su cuerpo que la que usted tiene. Tampoco le daba más poder sobre su cuerpo que el que usted tiene. Porque verá, en Romanos 12.1 dice, Pablo está escribiéndole allí a los creyentes. Porque al comienzo, en Romanos 1.7, él dirige su carta a aquellos que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y esto aplica para todos aquellos que también están en Tulsa, en Broken Arrow, donde usted se encuentra, llamado a ser santo. Y dice en Romanos 12.1, así que hermanos, y eso incluye hermanas también, así que hermanos y hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Usted tiene que hacer algo con su cuerpo. Y eso prueba que todos los santos pueden hacerlo. Yo les pido, hermanos, que por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos a Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y una traducción dice su servicio espiritual. Y eso está hablando a cada creyente. Entonces usted es el amo sobre su cuerpo, si no, no se podría esto. Usted es el que gobierna sobre su cuerpo, si no, no podría presentarlo a Dios. Usted no podría hacer nada con él. Amén. Bueno, gracias a Dios, usted tiene derecho de ser libre de todo dolor y toda enfermedad. En ese nombre, usted tiene que ordenarle que se vaya. Ahora, usted no está demandando algo de Dios el Padre, porque el Padre es el que le ha dado a usted la autoridad sobre cualquier fuerza del demonio. Y la enfermedad, la dolencia, vienen del diablo, no vienen del cielo, porque en el cielo no hay de eso. No vienen de Dios. Amén. Verá, usted simplemente está tomando su lugar y exigiendo sus derechos. Pero es muy fácil para nosotros quedarnos solo en lo natural o caer de vuelta en el entrenamiento religioso. Y en muchas ocasiones hemos sido lavados por la religión en vez de la palabra del Nuevo Testamento. Recuerdo que en una ocasión, antes de volver nuevamente a Tulsa, antes de comenzar el Centro de Entrenamiento Bíblico de Rema, estábamos viviendo en un apartamento, había que subir unas escaleras y teníamos allí unas oficinas donde ahora está la editorial Harrison House y yo estaba orando acerca de algo allí. Y mientras estaba orando, estábamos entre una reunión y la otra, y yo estaba orando durante la noche, me levanté, comencé a caminar, salí del cuarto, crucé la cocina, pasé a donde estaba la sala, eran como las dos, tres, cuatro de la mañana, por dos o tres noches seguidas orando allí. y una noche me levanté nuevamente orando acerca de esto y dije a mí mismo, tú sabes mejor que esto, ¿qué te pasa? ¿Alguna vez he hablado a usted mismo? Y a veces tiene que corregirse a usted mismo. Amén. Recuerdo cuando estaba pastoreando, yo pastoreé por doce años, la última vez fue en 1949, 1949. Pero yo sé que en ocasiones me toca agarrarme de una oreja y decirme, vamos a la iglesia, niño, tienes que orar, vamos, 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 tienes que orar y simplemente ponerme allí en el altar, ¿sabe? Porque sabe que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es, ¿es qué? Es débil, porque no tenemos problemas con la carne. El Espíritu está dispuesto, pero la carne, y en ocasiones el Espíritu tiene que hablarle a usted. Amén. Y recuerdo que los jóvenes querían tener avivamiento, entonces invitamos a un predicador joven para unas reuniones, pero él se la pasaba siempre con los muchachos porque él mismo era joven, yo incluso tampoco era muy viejo, él tenía 24 años de edad y yo tenía más o menos unos 30, y él se la pasaba con los muchachos, se iba a pescar y llegaba justo antes de ir a la iglesia y le tocaba rápido arreglarse para el servicio esa noche. Entonces yo simplemente lo paré una vez y le dije, vámonos a orar. Porque él no se gobernaba a sí mismo, entonces yo tenía que ayudarle un poquito. A veces tenemos que ayudarnos unos a otros, no mucho. Pero le dije, vamos, tienes que orar, vamos, vamos, y lo hice orar. porque no has orado nada durante toda la semana, ¿no? Amén. Y yo sabía porque él se estaba quedando con nosotros en la casa. Entonces en ocasiones usted simplemente tiene que coger la carne y decirle qué es lo que tiene que hacer. Amén. Pero usted tiene derecho. Gracias a Dios, yo dije, usted tiene derecho. Eso quiere decir que es suyo, le pertenece, debe ser así, de ser libre de todo dolor y toda enfermedad. Y en ese nombre usted les ordena que se vaya, alabado sea Dios. Y como lo dije, lo voy a repartir, usted no le está demandando o pidiendo algo a Dios, no le está demandando o pidiendo algo a Jesús, usted le está ordenando al dolor que se vaya, usted está ordenando la enfermedad que no esté ahí. porque Dios, su Padre, le ha dado a usted la autoridad en ese nombre sobre cualquier fuerza del enemigo y usted necesita saber eso y creerlo. Ahora, cuando usted lo sabe, entonces usted puede utilizar el nombre Jesús para romper el poder del diablo sobre las personas que no son salvos, incluso sus seres queridos para que sea más fácil para ellos aceptar a Jesús. Amén. Y creo que no sabemos esto como deberíamos. Necesitamos meditar en esto porque no va a funcionar simplemente porque me escuchó a mí decirlo. Ahí es donde muchas personas fallan, dicen, ah, es que el hermano Heggen dijo tal y tal. Pero ellos mismos no entran en la palabra hasta que están convencidos que lo que la Biblia dice es lo que ellos pueden hacer y estoy actuando en la palabra, olvídense del hermano Heggen porque no va a funcionar porque el hermano Heggen lo dijo. Amén. Es la palabra. Recuerdo en 1952 estaba haciendo una reunión en el este de Texas y comencé a estudiar acerca de este tema y por eso yo le animo a que usted también lo haga. el nombre Jesús no va a funcionar como debería, como Dios quisiera que funcionara en su vida hasta que usted estudie a profundidad qué dice con respecto al nombre, lo que significa. Bueno, si no sabe cómo hacer esto, simplemente consiga mi libro, el nombre Jesús y comience allí y eso le bendecirá. pero yo estaba estudiando acerca de este tema y comencé a verlo y no estoy diciendo que lo vi con los ojos naturales aunque estaba leyendo la palabra, no porque lo había visto aquí en la cabeza, no, sino que estaba allí revelado en mi interior y es allí donde la palabra funciona cuando está allí en el interior. comencé a ver la autoridad de ese nombre y el poder de ese nombre y comencé a ver no solamente eso porque ya lo había usado ese nombre en muchas ocasiones ordenándole enfermedades, dolencias, que se fueran y se iban pero nunca pensé más allá de esto y estaba pensando en este tema acerca del uso del nombre porque él dijo cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré si ustedes piden si demandan cualquier cosa en mi nombre yo lo haré y vino como una revelación a mí que podía utilizar ese nombre y podía romper el poder del enemigo sobre los míos sobre mis seres amados y clamar por su salvación y liberación entonces pensé para mí mismo y como le dije vino por la inspiración de Dios no fue algo que simplemente creí porque un predicador amigo lo dijo o algo así o sonó bien no era simplemente algo porque había leído de un libro o porque alguna otra persona dijo maestro enseñó porque puede que usted haya leído mentalmente con sus ojos con su cabeza entenderlo mentalmente pero tiene que estar revelado en el interior si no pasa de su cabeza no va a significar mucho para usted va a decir es que no estoy seguro bueno voy a probar pero cuando es revelado en el interior sus días de probarlo se acaban y empiezan los días de actuar de hacerlo usted sabe usted sabe lo sabe usted lo sabe y nadie se lo puede robar a usted entonces mientras estaba recibiendo esta revelación me dije a mí mismo bueno alabado sea Dios voy a hacerlo voy a usar ese nombre para romper el poder del diablo y pensé al peor de mis parientes el que se me ocurrió el que más malo era la oveja negra que a veces nosotros llamábamos de la familia digo si funciona con él puede funcionar con cualquiera entonces escogí a mi hermano Doug porque era él cualquier cosa que quiera mencionar que alguien más hubiera hecho él lo hubiera hecho él estaba en eso amén era como la mano derecha de Satanás amén entonces simplemente me levanté de mi cama pues estaba allí recostado meditando y orando y leyendo la palabra entonces me levanté de la cama con la biblia tenía mi biblia abierta y tal vez usted quiera abrirla allí también en filipenses acompáñeme allí alabado sea Dios amén aquí justamente quiero que note en el segundo capítulo de filipenses filipenses capítulo 2 versículo 9 comienza a leer desde allí por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo le exaltó hasta lo sumo a él y le dio a él un nombre que es sobre todo nombre sobre todo nombre ahora el nombre de una persona y la persona son uno verá él le exaltó hasta lo sumo a él a la persona y le dio a él un nombre el nombre también es altamente exaltado la persona y el nombre son uno así como usted si su nombre es John Smith entonces usted y su nombre son uno usted no pensaría que usted es Harvey Cocodrilo y su nombre es John Smith ¿cierto? ¿cierto que no? no no si usted piensa en usted si yo conozco su nombre cuando yo pienso en usted pienso en su nombre y cuando yo pienso en su nombre pienso en usted y puedo verlo a usted amén 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 como Patsy Berman cuando usted piensa en el nombre Patsy bueno mejor no digo eso pero uno no pensaría en Sally y Struthers ¿cierto? no si una imagen viene a su mente usted va a ver a Patsy ¿cierto? estaría pensando en ella ¿por qué? porque el nombre Patsy Berman y la persona son uno gracias a Dios que el Señor Jesucristo y su nombre son uno ¡aleluya! gloria a Dios ahora entonces el texto dice aquí por tanto Dios también le exaltó a Él hasta lo sumo a Él y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Dios el Padre alabado sea Dios ¡aleluya! el nombre Dios le exaltó hasta lo sumo a Él y le dio un nombre ahora al pensar en esto que en el nombre de Jesús todos los seres en mi versión dice seres en otras dice de los que están en los cielos de esos seres que están en la tierra y los seres que están debajo de la tierra eso quiere decir hombres, ángeles y demonios ¡aleluya! gloria a Dios se van a inclinar se van a rendir delante de ese nombre entonces tenía mi Biblia abierta ahí en esta porción de la escritura y la sostuve de esta manera alabados sea Dios y levanté la otra mano al cielo y dije mientras estaba ahí de pie en mi habitación yo tomo el nombre de Jesús y yo rompo el poder que el diablo tiene porque pude ver algo y escuché al Espíritu de Dios decirme algo y dijo ninguna persona porque estaba viendo mucha gente caminando por un camino una multitud como yendo por una autopista y de pronto llegaban a un lugar donde se acababa el camino y caían por un precipicio y caían al infierno al abismo y el Señor me dijo por el Espíritu y me dijo ninguna persona conduciría su automóvil por una vía a 160 kilómetros por hora pasándose los semáforos en rojo señales y letreros que dicen cuidado peligro puente en construcción para irse por un precipicio ninguna persona en su sano juicio haría esto pero una persona borracha podría una persona drogada podría ¿cierto? bueno la palabra de Dios nos dice como leímos aquí y también estaba viendo la otra escritura donde dice que los pecadores en el mundo Satanás les han ceguecido sus ojos está hablando acerca de su entendimiento siendo oscurecido quien se los oscureció Satanás lo hizo Satanás ensegueció sus ojos bueno verá usted quiere que sus ojos sean abiertos amén la palabra de Dios lo puede hacer la exposición de su palabra alumbra entonces si usted pone a personas a escuchar a la palabra en muchas ocasiones esa palabra va a ser luz les va a abrir los ojos y verá pero también en muchas ocasiones sucede que ese poder que está controlándolos a ellos a esta persona que no es salva necesita ser roto entonces sosteniendo mi Biblia abierta de esta manera al Señor y levantando la otra mano al cielo dije tomo el nombre de Jesús y rompo el poder del diablo sobre la vida de mi hermano Dub y yo lo reclamo su liberación la liberación de esos espíritus primero que todo y luego su salvación completa amén ahora verá cuando usted realmente está actuando en fe porque de otra manera sería incredulidad la incredulidad llora y ruega e implora pero la fe habla y grita y salta aleluya para mí eso lo hizo ya estaba hecho yo no estaba viendo ningún resultado estoy en Texas no sé dónde está mi hermano sé que vive en Dallas pero no sé dónde está en ese momento pero para mí ya estaba hecho quiero decir cerré el libro en ello ya dejé de pensar acerca de esto no volví a pensar en ello ya está hecho gloria a Dios aleluya y no volví a pensar al respecto no volví a orar acerca de ello no volví a pensar en ello terminé las reuniones allí en esa ciudad me fui un par de días a mi casa y luego salí al oeste de Texas estaba teniendo unas reuniones en Vernon Texas y no volví a pensar más acerca de Dub allí estaba enseñando la mañana y predicaba durante la noche descansaba en las tardes me recostaba en la cama leía la palabra meditaba oraba y un día estaba tomando una siesta me levanté tenía sed y dije voy a ir a la cocina me estaba quedando en la casa de los pastores eran buenos amigos míos dije voy a ir a la cocina a tomar algo de agua tenía sed entonces me levanté de la habitación salí por la sala del comedor y pasé hasta la cocina la habitación de ellos quedaba en otro lugar de la casa tomé algo de agua dejé el vaso allí y cuando iba de vuelta a la habitación acabas de salir de la cocina hacia el comedor simplemente di un paso y tan simple tan real como si alguien estuviera allá al lado mío escuché que era el diablo era como una voz que me decía ah vamos tú en serio no crees que Dub va a ser algún día salvo y por solo un minuto toqué o acaricié esa idea ya había cerrado el libro y quiero decir había cerrado mi mente no había pensado más al respecto no te quemas el tema pero por un minuto yo pensé será que y pronto cerré nuevamente y dije no voy a pensar eso y aquí en el interior abajo aquí en la parte de abajo sentí comencé a reírme y comenzó a levantarse a subir como que empezó a brujear por mi boca no señor diablo no yo no pienso que él va a ser salvo no nunca lo pensé sino que yo lo sé porque yo tomé el nombre Jesús y rompí el poder que tenía sobre él y clamé su liberación reclamé la liberación del diablo y de toda fuerza espiritual y su salvación total y para mí ya está hecho y ya cerré el libro otra vez quiero decir seré la mente no pensé más en esto y verás si Satanás lo puede mantener en la arena del razonamiento el pensamiento le va a ganar cada vez cada una de las veces le va a derrotar en cada combate en cada batalla pero si usted lo mantiene en la arena de la fe usted le da una paliza cada vez usted le gana cada vez no volví a pensar al respecto continué mis cosas me volví al cuarto y me tomé una siesta ahora un par de días después lo mismo sucedió de manera idéntica en el mismo lugar mientras estaba saliendo de la cocina hacia el comedor iba a dar un paso y tan real tan real como si alguien estuviera ahí al lado aunque no había nadie a mi lado otra vez esa voz ay vamos realmente no piensas que y verá quiero parar un momento aquí porque esto es lo que derrota en muchas ocasiones a las personas piensan en cosas incorrectas cuando usted piensa en las cosas incorrectas va a creer cosas incorrectas y si cree cosas incorrectas va a terminar diciendo cosas incorrectas y está derrotado y estábamos allí en ese segundo capítulo de Filipenses yo quiero que observe nuevamente en ese mismo libro en el capítulo 4 y observe el versículo 8 que la Biblia le dice exactamente en qué debe pensar y quiero que note que esto está escrito en conexión con oración ese es el versículo 8 pero quiero que mire desde atrás desde el versículo 6 y comience a leer allí por nada estéis afanosos en otras versiones dice no tenga temor no tenga ninguna ansiedad acerca de ninguna cosa sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás y todavía está hablando acerca del mismo tema está haciendo una conclusión dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero y lo que diga el diablo usted sabe que es una mentira porque la Biblia dice que él es un mentiroso desde el comienzo dijo Jesús él es un mentiroso y padre de mentira todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza pensar en esto en esto en esto en esto pensad yo quiero que diga pensar pensad dígalo otra vez pensar dígalo otra vez pensar pensar en esto en estas cosas bueno si usted piensa en estas cosas entonces usted no va a estar pensando en otras cosas amén esta es la razón por la que dije que si Satanás puede capturar sus pensamientos puede darle una paliza note nuevamente que el versículo 8 está conectado con el versículo 6 por nada estéis afanosos temerosos o con ansiedad todo esto va junto lo resume o concluye con por lo demás por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos sus pensamientos necesitan ser guardados como su corazón en Cristo Jesús por lo demás es el resumen la conclusión hermanos todo lo que es verdadero gloria a Dios que la palabra de Dios es verdad todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro verá algunas cosas puede que sean verdaderas pero no son honestas o puras entonces no piensen ello todo lo que es puro todo lo amable todo lo que es de buen reporte o buen nombre lo que derrota muchas personas es que se preocupan más por los malos reportes que los buenos reportes ellos piensan en las malas noticias se enfocan en esas cosas todo lo que es de buen nombre gloria a Dios aleluya ah y escuchaste las últimas noticias el hermano tal y tal dejó a su esposa se escapó con la secretaria eso es un buen reporte entonces piensa en eso no 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 amén si es algo dice todo lo que es de buen nombre algunas personas constantemente se están alimentando de reportes negativos y esperan que sus oraciones funcionen o que su fe opere y no lo hará dicen no lo hará va a afectar su salud y si usted se sana porque he visto algunas personas que lo logran si usted sigue pensando de esa manera va a volver a entrar en el mismo problema en el que estaba si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad en estas cosas y eso debe ser importante porque si no el Espíritu Santo no hubiera inspirado a Pablo a que escribiera esto amén ahora al entrar al comedor exactamente en el mismo lugar donde estaba la vez pasada acabo de dar un paso y fue como si alguien estuviera junto a mí pude escuchar una voz como si alguien estuviera a mi lado el diablo no está en mi interior puede que esté en alguno de ustedes pero no en mí y no va a estar en usted si usted sabe quién es y sabe mantener su boca cerrada amén oh pero puede que yo tenga un demonio eso es un buen reporte entonces piense todavía en eso porque no mejor pensamos en si alguno está en Cristo nueva criatura esa las cosas viejas pasaron y aquí un par de cositas son hechas nuevas no todas las cosas son hechas nuevas dije todas las cosas son hechas nuevas eso es lo que dice en 2 Corintios 5 17 y eso es en su espíritu usted entiende esto el espíritu ha sido hecho nuevo tiene el espíritu santo allí en el interior que le ayuda para atender a su cuerpo y a su mente su forma de pensar amén y depende de usted hacer su parte podemos echar fuera demonios todos los días de su vida pero si usted no hace algo al respecto al final va a estar peor de como comenzó amén la gente se desvía en este tema son más conscientes del diablo lo buscan detrás de cada arbusto debajo de cada cama detrás de cada puerta y creen que cada persona que conocen tiene un demonio recuerdo un incidente en la oficina la gente cree que ese tema de los demonios es algo nuevo pero he estado en estos 50 años y sale a la superficie y vuelve y se muere porque no hay ninguna base para esto pero los que creemos la palabra de Dios seguimos y echamos fuera demonios y seguimos ayudando y ministrando a las personas pero recuerdo que vino un hombre allí al edificio donde están las oficinas antes de que comenzáramos el centro de entrenamiento bíblico de Rema y mi yerno dirigía a las oficinas y lo saludó y le dijo ¿cómo está? y él dijo bien ya hoy he echado fuera 17 demonios de mí mismo hoy en la mañana y él era un predicador pentecostal pero si alguien lo escucha a él decir eso imagínese un cristiano nuevo tal vez débil y escucha este pentecostal solo ha estado un par de veces hasta ahí en la iglesia y lo escucha predicar y saltando y gritando porque él es de ese tipo muy emocional que habla en voz alta uno lo escucha a dos cuadras de distancia y eso está bien a mí no me importa que tan alto salten si vuelven otra vez a la tierra y caminan derecho amén pero si es una persona que salta y que grita y vive mal no va a causar ninguna impresión en nadie es algo molesto amén entonces ¿qué pasa si un cristiano débil bendito sean sus corazones lo escuchen lo hubiera escuchado predicar el domingo esto era el lunes en la mañana entonces el día anterior y lo hubiera escuchado que se echó fuera 17 demonios del mismo van a pensar ay será que yo tengo también uno porque si el predicador tiene 17 yo me pregunto cuántos tengo yo yo voy a tener 27 entonces verá su forma de pensar va a ser confundida ¿puede ver usted eso? le dije ¿puede verlo? entonces el diablo opera a través de la forma de pensar de la gente por sugestiones eso fue lo primero que él hizo allí a Eva cuando estaba en el huerto una sugestión con que Dios les ha dicho realmente Dios no quiere que ustedes coman porque si ustedes comen van a ser como Dios sí entonces así como si alguien estuviera a mi lado esa voz me dijo oh vamos en serio tú realmente no piensas que verá él quería que yo entrara en el reino de los pensamientos porque allí es donde me puede dar una paliza sin importar lo que yo dijera o lo que yo creyera antes de ese momento y esto sucedió solo dos semanas después de que había hecho lo que le conté que había tomado el nombre Jesús y él dijo vamos tú no piensas que el viejo va alguna vez a ser salvo y por solo un segundo yo comencé a pensar acerca de eso pero volví a cerrar mi mente y no volví a pensar en ello en el interior entonces justamente aquí en la parte de abajo de mi espíritu yo miré a mi espíritu y comencé a reírme en el interior y comenzó a burbujear hasta que salió por mi boca no señor diablo yo no lo pienso yo nunca pensé que él iba a ser salvo yo lo sé porque yo tomé el nombre de Jesús y rompí el poder que tenía sobre él y reclamé su liberación y su salvación completa y el domingo siguiente en la noche fue salvo ahora el problema era hacer que caminara derecho con el señor por un tiempo pero gloria a Dios ahora está predicando el evangelio bueno gracias a Dios aleluya dije aleluya dije aleluya que ese nombre y quiero que lo diga ese nombre el nombre de Jesús me pertenece tengo el derecho para usar ese nombre aleluya alabado sea Dios amigos cada creyente debe entender esto claramente y no lo va a entender claramente hasta que medite lo suficiente para que se haga parte de su interior que usted tiene el derecho a liberación completa de la mano del enemigo en ese nombre en ese nombre en ese nombre en ese nombre aleluya gloria a Dios gloria a Dios bueno vamos a ponernos de pie por favor alabado sea el señor gracias señor Jesús ahora con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados yo quiero que me escuche cuidadosamente si usted tiene un problema físico un dolor una enfermedad o alguna condición física su cuerpo no está funcionando bien algo está fuera de lo normal quiero que levante la mano allí mientras todo el mundo tiene su cabeza inclinada y sus ojos cerrados y quiero que escuchen yo quiero que ustedes simplemente pongan la mano en el lugar de su corazón sobre su pecho y quiero que digan en voz alta y vamos a decirlo todos juntos en el nombre de Jesús porque ese nombre me pertenece dolor síntomas enfermedad dolencia cualquier abnormalidad cualquier cosa en mi cuerpo que no sea normal yo le ordeno en este momento en el nombre de Jesús deja mi cuerpo ahora no tienes derecho de traspasar la propiedad de Dios yo le pertenezco a Dios mi espíritu le pertenece a Dios y mi cuerpo le pertenece a Dios porque la palabra de Dios dice que he sido comprado por precio que he sido comprado por precio por tanto yo glorifico a Dios en mi espíritu y en mi cuerpo que son del Señor mi espíritu le pertenece a Dios mi cuerpo le pertenece a Dios Satanás no tienes derecho de invadir la propiedad de Dios dolor enfermedad no tienen derecho de invadir la propiedad de Dios ahora fuera sal te vas ahí está fue hecho en el nombre de Jesús yo quiero decir alabado sea el Señor en este momento una persona fue liberada ya se fue lo dejó gloria a Dios aleluya gloria a Dios sí 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 usted lo sintió cuando salió yo también lo pude percibir en el espíritu ya lo soltó dale gracias a Dios por esto dale gracias a Dios levante sus manos y simplemente las gracias a Dios ahora dale gracias a Dios gracias Dios gracias Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios